No puedo seguir No puedo seguir Imaginándote sola en la cama En esas noches frías y heladas Mientras que yo muero de ganas Vente conmigo que todos ya saben Que ya no te aman Y yo te juro te demostraré Como en verdad se ama Yo te conozco y sé que por miedo Te quedas callada Conmigo gritarás al conocer Como en verdad se ama Acostaré en mi cama Ay, oh, bebida mía Me gusta No puedo seguir Como la sombra que no hace nada Como el testigo que mira y calla Ante el lamento de tu mirada No puedo seguir Viéndote sola en esa cama En esas noches frías y heladas Mientras que yo muero de ganas Vente conmigo que todos ya saben Que él te maltrata Y con mis besos te enamoraré Ven que el amor nos llama Yo te conozco y sé que tienes miedo Y te quedas callada Conmigo que te beso al conocer Como en verdad se ama Acostaré en mi cama Acostaré en mi cama Ya deseé de una vez Por ti lo he puesto todo, todo de una vez La suerte me acompaña Si no tengo sed A mí nadie me gana Quiero hacerte mi mujer Disfrutemos desnudos del amanecer Baby, tú eres mi reina Y quiero ser tu rey No dejes para mañana Vente conmigo que todos ya saben Que ella no te ama Y yo te juro Y yo te juro te demostraré Como en verdad se ama Yo te conozco y sé que por miedo Te quedas callada Conmigo gritarás al conocer Como en verdad se ama Acostaré en mi cama ¡Ay, amor! Conmigo gritarás alativo Lote barras alativo Lote barras alativo Y yo te conozco la noche Nunca siento hasta Esas principales Unir